Dentro del enfoque de Mintzberg existen siete tipos de configuración de organización que se definen según el predominio de una de las seis partes de la organización y también de uno de los mecanismos de coordinación con los cuales se integra el trabajo dentro de cada una de estas empresas u organizaciones. Comencemos con la organización empresarial que tiene como parte fundamental el ápice estratégico y coordina con la supervisión directa centralizando la toma de decisiones con agrupación funcional y que es adecuada dijimos para empresas pequeñas y jóvenes resultando eso sí negativa para el crecimiento ya que es baja en normas y planificación. La organización máquina donde predomina la tecnostructura y coordina con los procesos normalizados se descentraliza en forma limitada la toma de decisiones conserva la agrupación funcional y es adecuada para empresas con baja línea de productos estandarizados y de producción masiva. También la presencia de tecnología es alta en sus procesos productivos y de tamaño es la gran empresa pudiendo ser organizaciones con muchos años en el mercado se agrega que su entorno es estable. La organización profesional por su parte donde el núcleo de operaciones es la parte fundamental y se coordina con la normalización de las habilidades. Se descentraliza la toma de decisiones a nivel horizontal y vertical la agrupación adecuada es funcional y también la dirigida a los clientes o denominada organización de mercado por el apoyo y la variedad de necesidades o clientes que atiende. En cuanto a tamaño lo importante es mencionar que la mayor cantidad de personal está en operaciones es adecuada para empresas de servicios o productos de fabricación limitada o artesanales. El empleo de la tecnología va de nivel mediano a bajo. La organización divisional donde predomina la línea media y se coordina de acuerdo a los resultados y la agrupación es de mercado y divisional es adecuada para empresas que manejan líneas de productos altamente diferenciados. Atiende a mercados masivos y tiende a extenderse geográficamente en cuanto a tamaño son organizaciones grandes con alto uso de tecnología. En la organización innovadora o adocracia predomina es el staff de apoyo o el núcleo de operaciones y la coordinación se realiza por adaptación mutua. La descentralización existe pero de modo selectivo y la agrupación es funcional y de mercado y es adecuada para empresas de servicios profesionales y hoy se apoya en sistemas de información. Luego tenemos la organización misionera. La organización misionera tiene como parte fundamental la ideología y coordina por normalización de normas. La descentralización es total y la agrupación puede ser variada. Se apoya en la cultura organizacional y es adecuada para organizaciones sociales como las ONGs. La organización política, que se caracteriza por no tener parte fundamental ni coordinación, pero de modo particular es el poder el que rige a la organización. Y para terminar con las configuraciones, Mintzberg plantea también la organización virtual, que tiene como parte fundamental los sistemas de información y coordina con la comunicación hoy por medios electrónicos y la agrupación tiene como base la funcional, pudiendo combinar con otros modos de agrupar. Encontramos en la virtual que la descentralización está en los sistemas de información, poniendo como ejemplo a Nike, cuando un cliente requiere un producto, la decisión en cuanto a fabricación la plantea el sistema y podemos imaginar que existen criterios estandarizados preestablecidos y que no pueden ser modificados entre ellos. En lugar de fabricación, la tendencia del crecimiento es hacia la organización virtual, por lo que la teoría en un futuro cercano sufrirá cambios sustanciales y replanteamientos necesarios.